¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Lista! ¡Suscríbete al canal! 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 una banda fiesta ayer los brazos en la ciudad el cañón en la ciudad el cañón el cañón el corazón el corazón el cañón el cañón el cañón el cañón el cañón no se confíen muchachos simplemente gran espectáculo un mal toro un maquinete vengase señor ganadero aquí está amo y dueño de las coronetas que rachan los traficantes y de este torazo llamado el príncipe de Arabia que se merece mi público simplemente hoy por hoy el aplauso enorme el aplauso un aplauso un maquinete vengase señor ganadero aquí está amo y dueño de las coronetas que rachan los traficantes y de este torazo llamado el príncipe de Arabia que se merece mi público simplemente hoy por hoy no 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 no